Hola, ¿cómo estás? Yo soy José Ramos del canal Josech TV Y hoy un video que me estuvieron pidiendo bastante, que me solicitaron mucho Y es sobre Josech ¿Me compro el Moto G6 o el Moto G6 Plus? Y cuando pones las especificaciones sobre la mesa Te das cuenta de dos cosas Independientemente que el diseño es similar, es lo mismo pero más grande Si hay algunas cosas que cambian Y aquí están, no son muchas Pero las pones sobre la mesa y te pone a pensar sobre qué equipo me compro Y este es de esos videos donde me topaste caminando a la vuelta de tu casa, en el parque No sé, paseando el perro de tu vecina Lo que tú quieras, me encontraste y empezamos a platicar El review de ambos dispositivos va a estar en la descripción para que vayas y lo cheques Porque creo que es muy importante que tú veas la multitarea, el rendimiento La autonomía y la batería, al igual que la cámara De ambos equipos en un video dedicado a ese equipo Y aquí nada más te estoy sintetizando todos mis pensamientos, mis experiencias, mis opiniones Y cuando agarramos el G6 y el G6 Plus Nos damos cuenta que al final del día Solamente se divide en cuestión de pantalla, rendimiento, batería y cámara Y cuando digo cámara es una cosa de nada Porque si agarramos el Moto G6 Vemos que es un equipo de una pantalla de 5,7 pulgadas Que está bien, es un muy buen tamaño Con una densidad de 424 píxeles por pulgada Una muy buena densidad Un Qualcomm Snapdragon 450 que corre a 1.8 GHz En cuestión de batería es una batería de 3000 mAh Y cuenta con 3 GB de RAM Ok Ahora agarramos el Moto G6 Plus Y vemos que es un equipo que ya está un poco más grande Pantalla más grande Una pantalla de 5,9 pulgadas Que tiene 407 píxeles por pulgada Lo anoté para que no se olvidara 457 píxeles por pulgada menor A la del Moto G6 Pero porque es una pantalla mayor Ok Muy importante eso Es un Snapdragon 630 Que corre a 2.2 GHz Y es una pantalla de 3200 Una pantalla Una batería de 3200 mAh Y tiene 4 GB de memoria RAM Y en cuestión de cámara El Moto G6 Plus va a poder tomar mejores fotos Porque, bueno Mejores fotos Ahorita ahí les va lo chistoso Mejores fotos porque cuenta con una apertura mayor El G6 tiene una apertura de 1.8 Y el G6 Plus de 1.7 Suponiendo que estuvieras entre estos dos equipos ¿Verdad? El G6 Plus vale la pena si estás buscando Rendimiento al igual que pantalla Cuenta con 1 GB más de memoria RAM Y un procesador Qualcomm Snapdragon más avanzado Que te va a ser dando una autonomía bastante buena Para la multitarea Para juegos pesados Para estar viendo videos de YouTube Cambiarte al juego Después irte a la red social Tomar una fotografía Y ver la foto que vas a tomar Con todo detalle puesto El review está en la descripción Para que lo veas Si en verdad te quieres ir por el Moto G6 Plus Es porque estás buscando rendimiento y pantalla Ahora, muy importante No te vayas con la finta Que es una super cámara mejorada Que es una super batería Porque si cuenta con 200 mAh más que el Moto G6 Pero la cosa es que Cuando tienes un equipo con pantalla más grande Con procesador más grande Que tiene más memoria RAM O sea Las necesidades del Moto G6 Plus Son más fuertes Por lo tanto Por lo tanto Al final de cuentas La batería casi casi que se nivela Y es una batería que te va a durar un día o menos No es una batería de esas que te duran Bueno Un usuario promedio Guión Un poco exigente Que le estuve haciendo la prueba Que te va a estar durando más de un día No lo creo O sea Si eres un usuario como yo Que le da ahí al teléfono Si te va a estar durando un día O menos de un día En este caso el G6 Plus Me dio 4 horas exactas de pantalla Y el Moto G6 me dio unas 4 con 30 Unas 4 con 20 Hasta eso me dio más batería el Moto G6 Por lo mismo que te digo Los requisitos son menores que los del Moto G6 Plus Entonces Ahí están mis opiniones Ahí están mis conclusiones Te voy a estar dejando en la descripción El review de ambos equipos Para que a veces lo cheques Y este es de esos videos Donde nada más me preguntaste Hey G6 Plus o G6 Si estás buscando una mejor cámara Aquí es donde tienes que gastar Un poquito Unos miles más de pesos ¿Verdad? Y te vas por el Z3 Play En cuestión de la familia Motorola ¿Ok? Más adelante vamos a ver Las competencias de estos equipos Pero hablando de la familia Te irías por este equipo Para una mejor cámara Pero de ahí en fuera Ambos equipos son muy buenos Por eso es lo que te digo Yo soy José Ramos Del canal de HTV Atento al canal Porque se vienen videos muy interesantes Incluyendo el Moto G6 Plus Y el Moto Z3 Play Dicho esto Yo soy José Ramos Y te veo en la siguiente Gracias